soy scout de colombia prometí dejar el mundo mejor de como lo encontré por eso voy a ayudar a la gente de mi comunidad soy el mensajero de la paz número 7050 y construye un mundo mejor con acciones no con palabras sé como vp sea un mensajero de la paz